La Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca te invitan a participar de las actividades con motivo de la celebración del Corpus Christi, fiesta religiosa que revalora nuestra fe católica y forma parte del fervor popular y manifestaciones culturales. La celebración se llevará a cabo del martes 24 al 26 de mayo. El martes 24 a las 6 y 30 de la tarde en el Salón Consistorial del Ex Palacio Municipal se desarrollará el conversatorio Corpus Christi, fe y tradición de Cajamarca. El miércoles 25 desde las 9 de la noche, elaboración de tradicionales alfombras en todo el perímetro de la Plaza de Armas y retreta amenizada por la banda municipal. El jueves 26 a las 10 de la mañana, ceremonia religiosa en la Iglesia de la Catedral y a la 1 y 30 de la tarde, festival de danzas, música, flash mood y feria gastronómica en el pasaje peatonal del Girón Junín. Ven y participa de esta festividad tradicional. Municipalidad Provincial de Cajamarca, Manuel Becerra, alcalde.